hola chicas cómo están espero se encuentren todas bien aquí les traigo una pequeña compra que fui a realizar en la farmacia de walgris estas ofertas comenzaron el domingo primero y terminan el sábado 7 así que tenemos otros días más para poder realizarlo espero que te guste mi vídeo si es así no se te olvide regalarme un like también ayúdame a compartir entonces yo me fui por estos productos que nos están quedando por tan solo centavos aquí lo que yo hice fue agarrar dos de estos productos estos de fructis garnier y el de home home blends también este entran en la misma oferta esto están a dos por ocho y en la compra de dos nos está imprimiento una catalina de cuatro dólares pero este aparte también tenemos este cupón digital para estos productos y también hay cupones que salieron en el periódico si ustedes no compran periódico pueden usar los cupones que tenemos en el app así que aquí es un total de ocho dólares por estos dos productos yo usé el cupón de tres dólares me toca pagar cinco dólares por estos dos productos pero me están regresando una catalina de cuatro dólares así que al final me queda por tan solo un dólar o cincuenta centavos cada uno pero aquí lo que pasó fue de que a mí no me imprimió la catalina pero déjenme les voy a enseñar primero me recibo como les digo me toca pagar cinco dólares por estos dos productos aquí yo tenía tres dólares en wardings cash yo usé esos tres dólares en wardings cash y pagué dos dólares de people salen aquí está están a dos por ocho ahí está el cupón de tres dólares y este me tocó pagar dos dólares más los impuestos pero este como aquí no se me imprimió mi catalina de cuatro dólares aquí lo que hizo el cajero fue de que me dio me dio mis puntos aquí me dio cinco dólares en puntos así que prácticamente estos dos champús que tengo aquí me quedaron completamente gratis porque me dieron cinco dólares en wardings cash me tenían que haber dado cuatro pero el chico me dio cinco dólares así que me quedó completamente gratis esto estos dos productos espero y en su tienda si este imprimiento la catalina porque mi tienda no está imprimiento así que esta fue la pequeña compra que yo fui a realizar en la tienda de wangris que tengan bonito día nos vemos en un siguiente vídeo bye